Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Además de Edgar Tamayo, hay más de medio centenar de mexicanos que están sentenciados a muerte en varios países fuera de nuestro México. México ocupa el primer lugar de extranjeros sentenciados a la pena capital en Estados Unidos. Actualmente hay 61 mexicanos condenados a muerte en esa nación. Tan solo en Texas, de los 300 reos condenados a pena de muerte, 13 son mexicanos, incluidos Edgar Tamayo. Del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2012, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos planteó 123 solicitudes de información para dar puntual seguimiento y vigilar el debido proceso de los conacionales en esas circunstancias. Los casos más conocidos son los de Agapito Rueda, quien fue el primer hombre muerto en la silla eléctrica en El Paso, Texas, el 9 de enero de 1926. Desde la muerte de Agapito, 10 conacionales han tenido la misma suerte en Estados Unidos. En agosto del 2012, Javier Suárez Medina fue ejecutado mediante la inyección letal por el asesinato en 1988 de un policía antinarcótico de Dallas. La ejecución se llevó a cabo después de que la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó a último momento una apelación del gobierno mexicano. Otro caso es el de César Roberto Fierro Reina, condenado el 27 de febrero de 1979 por el asesinato de un taxista en El Paso, Texas. Fierro Reina es el mexicano con más tiempo sentenciado a la pena de muerte en Estados Unidos. El próximo mes cumplirá 35 años en la cárcel en espera de su ejecución. Su condena se ha postergado, pero no se ha suspendido. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, actualmente hay 62 mexicanos que tienen condena de muerte en el extranjero. Tres de ellos son los hermanos González Villarreal en Malasia y el resto en prisiones de Estados Unidos. Informó Raúl Flores Martínez. Agradezco a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.